Y ahora vamos al análisis de la abogada María Asunción Moreno, experta en derecho penal y miembro de la Alianza Cívica sobre la inhibición de facto en esta entrevista que realizamos una hora antes de que se conociera la orden de captura y la detención policial de la precandidata Cristiana Chamorro en su casa de habitación. Doctora Moreno, la decisión de la Fiscalía de despojar de sus derechos políticos a la precandidata Cristiana Chamorro y declararla prácticamente inhibida de facto, ¿tiene una validez jurídica o es solamente una acción política? Carlos Fernando, realmente debemos de tener claro que todo este proceso que se ha iniciado, un proceso de investigación que ha concluido con la presentación de una acusación contra Cristiana Chamorro, realmente se trata de un caso de persecución política que difícilmente aprueba un examen jurídico legal de lo actuado hasta este momento. Cuando el Ministerio Público en su último comunicado señala que está solicitando la inhabilitación para ejercer cargo público en contra de Cristiana Chamorro por encontrarse un proceso penal abierto, realmente está solicitando una medida que no existe en nuestro código procesal penal. Las medidas cautelares están establecidas en la ley y la inhabilitación para ejercer cargo público no es una de esas medidas cautelares. De tal forma que lo que se está haciendo es una inhibición ilegal que claramente contradice y violenta no solo el marco jurídico penal de nuestra ley en nuestro país, sino también en la propia constitución que es muy clara al señalar en el artículo 47 que los derechos políticos y ciudadanos solamente pueden excederse suspendidos por sentencia condenatoria emitida por un juez. Y el día de ayer, en una hora poco usual, se presentó una acusación a las 6 y 20, que es lo que consta en el sistema nicaragos de los juzgados, contra Cristiana, en donde también hemos visto que se ampliaron los delitos que se le imputan. Inicialmente, el Ministerio Público había señalado que se estaba haciendo una investigación por lavado de dinero y lo que hemos visto, o al menos lo que se ha oficializado, porque el escrito de acusación todavía no lo conocemos, es de que se le está imputando delitos socioeconómicos como es el delito de gestión abusiva o el delito de falsificación ideológica documental, junto con el delito de lavado de dinero. ¿Esa acusación judicial se debe someter a pruebas o puede ser ejecutada de manera expresa si este juez solamente está siguiendo órdenes políticas, como lo está haciendo en este momento la Fiscalía? Es decir, ¿podemos pasar de una inhibición ilegal a una inhibición jurídica decretada por el juez? A ver, no. Como te digo, las inhibiciones, la inhibición para ejercer cargos públicos no es una medida precautelar en la ley. Son penas. En alguna ocasión son penas principales. Es decir, si nosotros vemos los delitos que se están imputando en la acusación, encontramos que estos delitos son sancionados. Además de penas de prisión, hay penas de inhabilitación. De tal forma que la inhabilitación, para que todos los que usted le evidente sepan, la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una pena que a veces es principal y otras veces es accesoria. ¿Cuándo es accesoria? Que no es el caso de los delitos que se están imputando. Cuando como consecuencia de la privación de libertad de la persona, es evidente que no puede ejercer ningún cargo público. Pero en este caso, los delitos que se están imputando también llevan como pena la inhabilitación. Pero para que se pueda imponer, necesitamos una sentencia condenatoria. Y hay algo muy importante también que señalar. Condenatoria firme. ¿Eso qué quiere decir? Que se hayan agotado todos los recursos contra esa resolución condenatoria. Realmente se inició una etapa de investigación cuyo origen de toda actuación de la Fiscalía de la Policía ha sido no solo arbitraria, sino ilegal. Porque recuerda que el origen de este proceso penal es un proceso administrativo ante el Ministerio de Gobernación, en donde Cristiana y dos trabajadores más fueron citados ante el Ministerio de Gobernación para que aclararan algunos indicios que, según el Ministerio de Gobernación, habían algunas inconsistencias. Y para ello, le dieron 24 horas para presentar y aclarar esas inconsistencias. ¿Qué es lo que vimos a continuación, Carlos? Lo que vimos fue que en menos de 24 horas ellos fueron citados ante el Ministerio Público como consecuencia de una denuncia que pone el Ministerio de Gobernación y Fiscalía en el ámbito administrativo. ¿Eso qué quiere decir? El derecho a la defensa y el debido proceso que conocemos todos se debe respetar no solo en el ámbito penal, sino también en el ámbito jurídico. En este caso, debió respetarse en el ámbito administrativo. Y no se garantizó ese derecho a la defensa. Pero en este momento ya hay una acusación en el juzgado. La pregunta es, ¿el juez va a someter esa acusación a pruebas o simplemente puede dictar una sentencia exprés, como ha ocurrido en muchos otros juicios políticos en el país? Efectivamente. Una vez concluida el periodo de investigación, que aquí me llama poderosamente la atención, mira, por la gravedad de los hechos que se dicen investigar, principalmente el lavado de dinero, estamos hablando que no han pasado ni 20 días de investigación. Cuando en este tipo de delitos realmente, dada la complejidad de la investigación de este tipo de delitos, se suele durar muchísimo más tiempo. Pero bien, digamos que la fiscalía fue muy eficiente en investigar y el día de ayer presenta la acusación. Para poder presentar una acusación, la fiscalía está obligada. En este caso concreto es la celebración o la realización de una audiencia inicial. ¿Cuál es la finalidad de una audiencia inicial, Carlos? La audiencia inicial, el juez de audiencia, en este caso tengo entendido que es Karen Chavarría, realmente lo que va a hacer es revisar el nivel acusatorio, es decir, el escrito de acusación, y verificar lo que debería de hacer si cumple con los requisitos formales que la ley, que el Código Procesal Penal señala. Y dos, ver realmente si existen el tema, ver las medidas cautelares, es decir, decidir sobre, en este caso, por la gravedad de los hechos, la única medida cautelar que cabe es la de la prisión preventiva, legalmente hablando. Sin embargo, no sabemos si se va a aplicar algún otro tipo de medida. Pero como se trata de lavado de dinero, la ley te señala claramente que la medida cautelar que podría decretar la judicial en esta audiencia es la de la prisión preventiva y a la vez remitir a juicio la causa si considera que la Fiscalía está ofreciendo los suficientes elementos de convicción para que este caso pase a juicio. Es un juicio donde se evacúan las pruebas, es un juicio donde el juez, dentro de las reglas del Estado de Derecho, que sabemos que no son las que están privando en este caso, deba valorar las pruebas y emitir una sentencia sobre culpabilidad o no de la persona. En este caso, la única persona acusada es Cristiana Chamorro. En consecuencia, no hay una suspensión de derechos políticos si no existe esa sentencia. ¿En qué momento entra el Consejo Supremo Electoral a determinar si un ciudadano puede o no ser inscrito como candidato para un cargo de elección popular? En primer lugar, Carlos Fernández, te quiero decir, Cristiana Chamorro, como ciudadana nicaragüense, aunque esté siendo acusada ante los tribunales, goza plenamente de sus derechos políticos porque solamente a través de una sentencia se le puede suspender. Y eso es muy importante que se tenga claro. No solamente porque no hay una sentencia, también porque a todo procesado le acompaña la presunción de inocencia, la cual solamente es derribada, por así decirte, jurídicamente, a través de una sentencia de condenatoria, de culpabilidad. De tal forma que Cristiana goza de presunción de inocencia porque es una garantía del debido proceso y además no tiene ninguna sentencia condenatoria en contra de ello. Eso nos lleva a confirmar que ella tiene todo el ejercicio pleno de sus derechos políticos. ¿En qué momento el Consejo Supremo Electoral puede intervenir en temas de inhibición? Bueno, en distintos momentos, Carlos Fernando. Recuerda que hasta el momento, según el calendario electoral, es el 28 de julio que se inscriben candidatos. Es decir, nosotros hasta el momento en Nicaragua, dentro del calendario electoral no existen candidatos inscritos. Y para inhibir a un candidato tienes que tenerlo inscrito. Ahora, tienes que tenerlo inscrito si cumple con los requisitos legales que establece la Constitución Política. Porque si hay un ciudadano que no cumple con los requisitos, obviamente es inimaginable su inscripción. La otra forma de inhabilitarlo antes es obviamente tener una sentencia condenatoria que tiene que ser firme. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente se le tenía que haber dado toda la oportunidad a la persona condenada a apelar e irse hasta la Corte Suprema y realmente que hubiese una confirmación de la sentencia. ¿Qué está pasando con la contrarreforma de la ley electoral? Que es muy importante que la relacionemos en este caso, que a todas luces se trata de un caso de persecución política. Realmente la contrarreforma aprobada que se hizo da amplias facultades multiscrecionales que rozan en la arbitrariedad del Consejo Supremo Electoral. Y aunque la Constitución te dice cuáles son las causas de inhibición o las causas por las cuales uno puede ser candidato a la opción de un cargo público, en este caso a la presidencia o vicepresidencia de la República que está en el artículo 147, el Consejo Supremo Electoral dentro de esa discrecionalidad que le dieron en la contrarreforma perfectamente puede resolver y decir que debido a que se encuentra en un proceso de investigación penal o en este caso en un proceso penal que todavía no ha iniciado porque no se ha celebrado la audiencia inicial, pues la declaran inhibida para poder inscribirse. ¿Cuál es la reacción de la Alianza Ciudadanos por la libertad a la cual llegó ayer Cristiana a declarar su intención de inscribirse como precandidata presidencial para competir junto con otros siete precandidatos por la selección del candidato único de la oposición? El día de hoy se suspendieron los encuentros que tendrían con varios precandidatos para que conocieran el mecanismo de selección y decidieran la inscripción definitiva. ¿Este proceso se va a continuar en los próximos días? ¿Seguirá participando Cristiana Chamorro en ese proceso como anunció que era su intención? Se mantiene abierta, lo único que hicimos fue suspender hoy y por supuesto nosotros consideramos que Cristiana no tiene suspendidos sus derechos políticos, por lo tanto nosotros seguiremos realmente con las puertas abiertas para todos los precandidatos, incluidos Cristiana Chamorro. ¿Cómo afecta a esta crisis el proceso electoral desde la perspectiva de la Alianza Ciudadanos por la Libertad? ¿Se mantiene abierta la vía electoral? ¿Se está cerrando con las inhibiciones que ya ocurrieron? En primer lugar al partido PRD, ahora hay una candidata que está señalada por la fiscalía y por el juez, hay otros que están señalados por las vías de facto por el hecho de que están bajo arresto domiciliar ilegal. Mira, Carlos Fernando, nosotros creemos, seguimos creyendo que la salida para acabar con la dictadura, con esta etapa de represión y de graves violaciones de derechos humanos, tiene que ser cívica y pacífica. Y aunque todo lo que ha pasado en los últimos tiempos y sobre todo de septiembre del año pasado a esta fecha con la aprobación del bloque de leyes represivas que fueron todos ir preparando un andamiaje jurídico para de alguna manera ir aplicándolo en esta etapa preelectoral y en la electoral, nosotros vamos a seguir en la lucha en la medida en que consideremos que todavía los nicaragüenses podemos optar por la vía cívica y pacífica. Si de aquí a septiembre o antes realmente las condiciones son demasiado desfavorables, pues lo conversaremos y vamos a tomar una decisión. Por el momento sí creemos que por la población nicaragüense, por cada uno de nosotros, debemos seguir en la lucha y que Daniel Ortega podrá inhibir a uno, dos, tres ciudadanos, pero no va a poder inhibir a millones de nicaragüenses que están decididos a derrotar a Ortega en las urnas. De tal forma que sí creemos que hay que darle la oportunidad, tenemos que darnos la oportunidad como país de ver si podemos salir de esta dictadura por la vía cívica. Si no, pues tendremos que, como país, pensar en otra salida, pero nosotros creemos que es la cívica y la pacífica y esa solamente es la vía electoral por el momento. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.